La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, entregó la segunda etapa de pavimentación de concreto hidráulico en la calle Pajaritas de la colonia Miramar, la cual contempló 6.150 metros cúbicos y una inversión total de 6.139.000 pesos. Al entregar la calle pavimentada, la alcaldesa aseguró que el dinero de la gente se administra con completa honradez y se invierte en las necesidades de Manzanillo. Destacó que esta calle responde a las exigencias de movilidad actuales. Su rehabilitación genera plusvalía a su entorno urbano y mejora la fisionomía del puerto.